al doctor en ciencias médicas, el investigador del Instituto Nacional de Nutrición, Iván Torre Villalbazo, con su sección Ciencia para la Vida. Tome usted en cuenta que hoy nos va a compartir unos tres o cuatro, pues no son tips, son secretos, o no sé, ahorita, cómo los podemos, o estrategias, o medidas, para contener, quizá prevenir, y si no, por lo menos contener, el embate de la diabetes, el problema número uno de la salud pública en México, así es que le invito a escuchar al doctor Iván Torre. ¿Cómo estás, doctor? Buena tarde. Hola, Jaime, me da muchísimo gusto saludarte, como cada miércoles, gracias por este espacio que me das para poder compartir con quienes te escuchan esta información importante para la salud. Pues ya, vaya, que es importante, es el tema, si no estoy mal, es el problema número uno de salud pública en México, la diabetes, y si no, será el uno o dos, pero por ahí lidera, así es que los secretos que nos compartas para, en la medida de lo posible, pues, frenarlas, no sé si se pueda prevenir del todo, pero si ya está, pues por lo menos contenerla. ¿Qué podemos hacer contra la diabetes, doctor? A ver, te escuchamos. Así es, pues bueno, estaba escuchando ahorita el comentario pasado, y me quedé pensando que efectivamente el país está pasando una situación difícil, sin embargo, no hay que olvidar que hay cosas que uno personalmente no puede cambiar, es bueno estar informado, pero hay cosas que uno no puede cambiar a nivel de política, a nivel nacional, pero lo que uno sí puede hacer, y uno está en total responsabilidad, su responsabilidad es su propia vida y su propio cuerpo. No sabemos qué va a pasar este año, pero lo que está en nuestras manos es lo que nosotros hacemos por nuestra salud. La diabetes, como comentas, pues junto con la enfermedad cardiovascular y el cáncer, son las más, que cobran más vidas en nuestro país, muchísimo más incluso que los accidentes y los asesinatos. Entonces, pues definitivamente es algo que se puede prevenir. Algo importante de la diabetes, tenemos que recordar que muchas veces es silenciosa. La diabetes no es una enfermedad que aparece de un día para otro, sino que lleva años. Hay personas que tienen 15 años con prediabetes, es decir, ya con la enfermedad a punto de hacerse evidente, y de pronto, de un día para otro, se desarrolla, se debuta, se le llama así, que de pronto amanece con una glucosa de 500, cuando lo normal es por abajo de 100. Pero es porque lleva años con una situación de salud mala, y un día se desencadenan. Se desata. Entonces es importante, yo creo que todos sería muy bien que supiéramos cuáles son los síntomas de la diabetes, cansancio, agotamiento, ya cuando la diabetes ya está más establecida, una forma muy común de observarlo es una manchita como café que se hace en el cuello o en las axilas, exceso de sed, orinar en exceso, dolor y mucha debilidad muscular. Un estudio muy sencillo que todos nos podemos hacer, yo creo que todos deberíamos hacernos una vez al año, se llama HOMA, H-O-M-A, el estudio HOMA, que simplemente es una toma de sangre en ayuno y te miden glucosa e insulina. Con esos dos parámetros, y al día de hoy el índice HOMA en cualquier laboratorio, creo que está en 300 o 500 pesos, no es algo realmente muy costoso, y eso nos ayuda a saber de manera temprana si tenemos riesgo de diabetes. Índice HOMA, porque a veces nos sentimos bien, creemos que estamos muy sanos, y no, el índice HOMA nos dice nuestro riesgo de diabetes antes de que ya la glucosa esté elevada. Y hay cuatro secretos, como comentas, cuatro secretos para evitar la diabetes. Pues si es una enfermedad tan tan grave, necesitamos saber estos cuatro secretos, y son muy sencillos. El secreto número uno es evitar azúcares simples. La diabetes es una enfermedad causada por el exceso de calorías que entra al organismo y que el cuerpo ya no sabe qué hacer. Al día de hoy, un paquetito de galletas tiene muchas calorías. Una lata de refresco de cualquier bebida azucarada tiene muchas calorías. Unas papas fritas. Entonces, la mayoría de los productos empaquetados tienen exceso de grasa, exceso de azúcares, y eso es una bomba para nuestro organismo. ¿Qué hay que hacer? Volver a una dieta basada en alimentos reales. Fruta, verdura, huevito, pescado, pollo, alimentos reales, y evitar en lo posible todos estos productos que tienen exceso de grasa, exceso de azúcares. Número dos. Ok. El ejercicio. Una, algo que podría plantear... Ese no falla, ese no falla. Y, pero quiero explicar brevemente por qué. El músculo es el órgano más grande del cuerpo. El 40% del peso de mi cuerpo es músculo. Y más de la mitad del azúcar que comemos en la dieta, el músculo es el que la utiliza. Pero cuando el músculo no está ejercitado, no capta glucosa. No la capta. Entonces, si el músculo no captura la glucosa, se va a quedar en la circulación haciéndose tóxica. El ejercicio, literalmente, al mover el músculo, moviliza los transportadores de glucosa para que entre de la circulación, entre hacia el músculo y se pueda utilizar. La glucosa es tóxica, el azúcar es tóxica si se queda en la sangre. Y el simple movimiento físico del músculo, la contracción, estimula la captura de glucosa y, por lo tanto, desaparece la glucosa de la circulación. Bueno, se mantiene en el nivel adecuado. Así que no necesita uno hacer cuatro horas de ejercicio, simplemente actividad física todos los días. El simple movimiento muscular va a captar glucosa. Secreto número tres, que parece que no es algo que consideramos y es la higiene del sueño. Muchos estudios han mostrado que las personas que se desvelan o, por ejemplo, los veladores que tienen turno un día de día, otro de noche, los médicos, los policías, mucha gente que tiene un día trabaja de día, otro día trabaja de noche, tienen un alto riesgo de diabetes. ¿Quieres decir que aún yo coma saludable y haga ejercicio? Si aún haciendo eso, yo no duermo cierto número de horas, la diabetes está a la puerta. Es impresionante el efecto que tiene el sueño en la prevención de la diabetes y, por lo tanto, el no dormir o saltarse días de sueño para la diabetes. Yo sé que no es fácil para la mayoría de las personas que... Hay que tratar de hacerlo, hay que tratar de hacerlo. Pero intentarlo. Y el último, manejo del estrés. Manejo del estrés es muy sencillo. La hormona cortisol induce todos los problemas que generan la diabetes, la que la glucosa no entra en las células. El estrés echa a perder cualquier estilo de vida saludable. Así que el manejo del estrés, buscar estrategias para manejar el estrés, es que podemos charlar de eso en otra sesión, va a ser las cuatro fundamentos clave para evitar esta enfermedad que al día de hoy ataca a la mayoría de las personas. Bajarle a las azúcares simples, ejercicio, higiene del sueño y manejo del estrés. Pues este, digamos que, pues todas están al alcance, o sea, todas. A lo mejor el del sueño, bueno, pues puede a lo mejor uno hacer el intento, los que tenemos algún problema del sueño, pues este, hace uno el esfuerzo, el intento y se complica, pero, pero, pues lo de la alimentación, lo del ejercicio y el manejo del estrés, me parece que están enteramente al alcance de uno. Y el del sueño, pues ayudarnos con algo para tratar de cumplirlo, pero pues no es nada inalcanzable. Así es que es cosa de, pues es cosa de voluntad, mi estimado doctor. Cosa de voluntad. Así es, y por eso, pues esta sección es ciencia para la vida, porque la ciencia nos ayuda a una mejor calidad de vida. Eso es, a final de cuentas, el objetivo de toda ciencia. Así es que, pues ya tomamos nota y, pues vamos a tratar de hacerlo, de cumplirlo, y este, y yo creo que, insisto, está en la voluntad y en la capacidad de cada quien, pues de quererse a sí mismo, pues a final de cuentas, porque, pues este, como dicen, la vida no retoña. Así es que, alimentación, ejercicio, sueño y mi control del estrés. Ya lo anotamos aquí y espero que nuestros amigos también lo hayan anotado. Bueno, pues este, pues una consulta gratis, así, aquí con el doctor Iván, Iván Torre. Doctor, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto. Hasta la próxima semana. Excelente aporte, que estés muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias.